Cotex impulsa el empoderamiento femenino con el movimiento Women Rocks. El objetivo de esta iniciativa es unir y promover emprendimientos de mujeres bolivianas. Women Rocks, la comunidad presencial y virtual que impulsa el empoderamiento femenino, cruza el océano y llega a Bolivia desde España junto a Cotex, marca de productos de higiene femenina de Kimberly Clark. Este movimiento se suma a las iniciativas en todo el mundo que acompañan las iniciativas femeninas con un cambio social y cambio en la manera de pensar. En Bolivia ya se marcó el inicio con una actividad que alcanzó alrededor de 150 mujeres. Como marca nos interesa alentar el empoderamiento femenino. Por ello, vemos importante apoyar este tipo de iniciativas que inspiren a mujeres a construir sus sueños y a romper estigmas de género, reforzando de esta manera nuestra conexión con nuestras consumidoras. Comenta Ricardo del Busto, gerente de marketing en Kimberly Clark, Bolivia. Emprendimiento, power y mucho rock and roll. Cotex es una marca que a lo largo de su historia se ha caracterizado por apoyar el empoderamiento de la mujer en varios aspectos. Es parte de su esencia apoyar esta iniciativa que se alinea con los objetivos de la línea de productos higiénicos femeninos. Empoderar el progreso de la mujer. Women Rocks se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz con la presencia de 150 empresarias y emprendedoras bolivianas reconocidas que compartieron historias de vida y tips de cómo rockear en su propio negocio. El evento ha sido un éxito total. Ser parte de esta comunidad de mujeres valerosas y talentosas nos impulsa a seguir con nuestro compromiso de apoyar iniciativas que fomenten o incentiven el empoderamiento y progreso de la mujer, tanto en el ámbito personal como profesional, compartió Ana Cristina Lemus, Brand Manager Cotex en Kimberly Clark, Bolivia.